Juana Gallardo y Mateo Tula son vecinos pioneros del barrio Gobernador Fontana. Recordaron los comienzos de esta barriada ya hace 40 años, donde entre todos, todos juntos, lograron conseguir los servicios de a poco. Vine en la época cuando los militares nos entregaron las viviendas. Y bueno, traje mis dos hijos chicos, los mayores, uno iba a cumplir 6 y ella 5. Y bueno, después tuve otras etapas de hijo, que ahora mi hijo está en la unión vecinal acá. Formando parte justamente de la comisión. De la comisión de los 40 años. Mira, mi hijo con 37 años es la segunda etapa, porque el otro tiene 35 y el 36. Así que yo los tuve acá. Bueno, contame cómo era el barrio cuando vos llegaste justamente con tus hijos hace 40 años atrás. ¿Cuántas casas? ¿Cómo era todo? El plan, el plan de vivienda era, éramos pocos los vecinos que llegamos rápidamente, porque necesitamos vivir. No teníamos gas, no teníamos alumbrado, luz. Y bueno, con el tiempo, al mes, dos meses, ya empezamos a tener los suministros, porque se encargaron unos cuantos vecinos de andar haciendo todo esto para poder tener los suministros. No nos olvidemos que estaban los militares, así que bueno, vivía, vivía yendo al comando para que todo había que ir a pedir ahí. Así que bueno, después de mucho tiempo conseguimos que se haga todo eso. A partir de ese momento empecé con el asunto de la comisión. Formamos una comisión de vecinos, una agrupación de vecinos, ¿no es cierto? Porque yo personalmente me acerqué a Estándar Norte para ver si podíamos agruparnos a ellos, hacer una sola comisión, ingresar en ellos, ¿viste? Y nos dijeron que ellos ni siquiera de suplentes en aquel tiempo. Así que bueno, ahí empezamos nosotros, un grupito chico, hasta que armamos eso.